Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro capítulo más del Let's Play de esta maravilla llamada Rime. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado de la pantalla, y un verdadero placer disfrutar de esta historia, de esta aventura, de este viaje, ¿no? En compañía de nuestro pequeño Aero. Nos encontramos en una nueva zona, zona que parece que tiene una connotación natural, bosques, ese enorme árbol, y habíamos comenzado en una estancia, en esta misma estancia, muy amplia, y con lo que parecen dos alturas, o incluso tres. No, diría que dos escaleras, entradas... Vale, vamos a comenzar, pero antes de eso, con vuestro permiso, a vuestra salud. Un cafelito, que hace bastante que no tomo un café con vosotros. Ahora tomo menos café que tomaba antes, muchísimo menos. Vale, ¿qué os parece si empezamos...? Vale, eh... Dirección... Por estos dos monolitos... ¿Qué os parece si empezamos por la derecha? Por ahí, por ejemplo. A ver dónde nos lleva eso. Subimos estas pequeñas escaleras... Uff... Vale. ¿Y nos lleva a otras...? ¿What? ¿Hola? ¿En serio? Sí, tal cual. Nos acaba de... Sí. Acabamos de cambiar... De zona prácticamente como si fuera pura magia, eh. Nos acaba de dejar completamente fuera... De esa otra estancia. Es decir, no pudimos ver nada. Simplemente... Vamos, doy por hecho... Que es algo que iba a ocurrir en... Entráramos en la habitación que entráramos. Entráramos en la estancia que entráramos. Eso quiero pensar. Y esto parece que no tiene fin. ¿Veis cómo se nota el... El... Reseteo? ¿Veis cómo se nota el... El quite que pega... De que resetea... Y estás haciendo lo mismo una y otra vez. ¿Es un bucle? Sí, tal cual. Estamos en un... Uy, 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 uy. Lo hace bonito, pero... Se nota mucho, ¿sabéis? Es lo único malo. Pero bueno, a ver, la idea es preciosa. La idea es magnífica. Lo que pasa es que cuando lo hace, no lo hace de forma suave, ¿sabéis? Entonces, queda un pelín feo las cosas fuertes, no sé. Pero la idea es maravillosa. Es maravilloso. Zona... Muy natural. Zona... Con muchísima vida. Agua, vegetación. Bueno, tú. ¿Puede que haya aquí algo? En esta especie de... Echemos un vistazo. Uh, 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 uh. ¿Y esto dónde nos lleva? Vale, hay una entrada, por supuesto, aquí en esta especie de fuente. Pero no quiero que me pase como antes y quiero investigar un poco la sala. Aunque me parece que no hay nada. Nos lleva directamente aquí, sí. Ahí hay esas caídas de agua. Aunque aquí parece que hay... Nada. No me hagáis caso. No hay nada. No, no hay nada. No hay absolutamente nada. Tenemos que continuar justamente por esa... Por esa especie de... De fuente o piscina que hay aquí. Además con ojito porque está lleno de... Exacto. Estas especie de corales... Que ya veis que nos van dando oxígeno. Vamos a bajar otro poco. La verdad el control... El control del agua está muy chulo. Es sencillo pero está muy chulo. Y aquí salimos. Bien. Muchísima zona en el interior, ¿eh? Pensaba que... No sé, así el primer vistazo que vi... Pensaba que iba a ser eso. Como en un... En un bosque... Pero a... Pero no en el interior. Vale. Vamos a echar un vistazo. Bien, por aquí. Se acaba bastante, bastante rápido. Se acaba bastante más rápido que cuando estábamos haciendo las fases del mar. Vamos, o esa sensación me da. Aquí parece que hay alguna... Por favor, que hay alguna... Que hay alguna... Uf, no sé yo, tío. Oxígeno, por favor. No, igual me muera. Mira, mira, ahí hay una, por favor. No, 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 no. Vale, uf, menos mal. Es que hay como dos caminos, dos partes. Que se bifurcaban. No sé si tal vez llegas a la misma zona, ¿eh? No lo sé. No tengo ni idea por dónde se sigue. Pues parece que no llegamos a ningún sitio. Cada aquí segundos aparece una bomba... Bueno, una pompa de estas de oxígeno. Pues no parece que haya mucho. No. Qué raro, me parece súper raro que solo haya... No hay nada aquí. Porque tampoco es que quede precisamente cerca. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Qué extraño. Pues sí, no hay nada. Bueno, pues si no hay nada, no hay nada. Vale. Es que me parece muy raro que te separe tanto del camino principal. ¿Sabéis? Como voy con un poco de miedo, porque... Me voy a morir. Es que me extraña, tío. Me extraña muchísimo que... Puede que haya salido arriba y no nos hayamos fijado, ¿eh? Que también puede ser. Pero yo no veo nada que... Nada. No veo ninguna... Vamos a coger esta. Nos da tiempo de sobra, ¿eh? No nos agobiémonos porque nos da tiempo. Vamos de sobra. Es que entra luz, tío. Ah, es aquí. Vale, vale, vale. Es que me extraña a mí muchísimo de que... Es que no había visto la luz. Me extraña a mí muchísimo... ¿Y esta zona? Ah, vale. Era para un secretillo. Vale, vale. Me extraña a mí muchísimo que no hubiera algo. Me extraña a mí muchísimo que no hubiera algo... En una zona tan apartada. Vamos. Me resultaría súper extraño. Bien hecho... Mi buen amigo. Bien hecho. Regresaste, ¿eh? Hiciste caso a tu instinto y regresaste. Bien hecho, bien hecho. Bien hecho. Vamos a coger esa... ¿Pompa? ¿Pompa? Sí, realmente podríamos decir... Pompa. Bomba. Pompa. Pompa. ¿No? ¿Oxígeno? Pompa. Me gusta la palabra. Me gusta más la palabra café. Espera, no te me ahogues. Tranquilo. No te me ahogues. Aguanta y está nuestro personaje. ¿Eh? Vale. Bueno, pues vamos a ver si podemos coger el... El camino principal. Me gustan como esa especie de minerales, ¿eh? Como de cuarzo o algo así que se encuentran, ¿eh? Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta. Me parece muy bonito, tío. Esos cúmulos ahí de minerales, tío. Puede ser cuarzo, tal vez. Hombre, igual representa diamantes. No lo sé. Pero bueno. Sabéis lo que os quiero decir. Vale. Ahí tenemos otra pompa. 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 Parece que toca su... Uf, 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 uf. Subir. Sí. No sabía yo que... Bueno, yo normalmente lo que hago ya me conocéis. Yo... Bueno, y los que no me conozcáis, pues pronto lo haréis, supongo. O a lo mejor nunca lo hagáis. Veis estos vídeos y no veáis más. Que también puede pasar. Es bastante común también, por cierto. Que... Vale, algo... Bien. Estoy intentando a ver si hay alguna entrada, alguna cosilla por ahí... Es que no sé... No entra nada de luz. No veo entrar ninguna nada de luz. Que ya sabéis que yo normalmente no suelo ver nada. No me gusta, ¿no? Puedes esperar a lo mejor algún teaser trailer o alguna cosilla. Sí, pero bueno. No me gusta saber que voy a encontrarme antes de... ¿Sabéis? No me gusta. Y no sabía yo que iba a haber estas fases acuáticas. ¿Sabéis? No tenía ni idea. Para mí es una sorpresa. Muy agradable, por cierto. Pues realmente más que zona natural... Aunque es cierto que hay muchísima vida... Muchísima agua... Muchísima vegetación... Muchísimos lagartos súper monos. Cierto es que... Yo pensaba que iba a ser un poco más en plan bosque. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Ah, no me... Hey... Hey... No me permiten pasar, tío. Amigo, vale. Ya sabemos lo que... Va a tener... Va a tener algo que ver con... Con la luz. ¿Verdad? Va a tener seis. Sí, va a tener algo que ver. Vamos a tener que... Por supuesto... Cegar a estos pobres. Seguro que no os gusta la luz, ¿no? Exacto. Exacto. Por cierto... Volviendo un poco al tema de los puzles. Lo he dicho varias veces. Son muy sencillotes, ¿eh? Son muy sencillotes, pero... Es muy complicado que te quedes a lo mejor enganchado, que sé yo. Un minuto. Pero se hace... No sé. Muy a menos. Esa es la palabra. Es que eso... Esa es la palabra justamente. Son a menos. Ah, se transforman en tienda. Justamente. Sí, nos dice... Aquí nos explica que... ¡Ah, que ahora son malos! ¡Ah, que ahora son malosos! ¿Y qué hago? Ostras tú, ¿y qué hago? Ah, es como si me quitaran... El color, tal vez. Sí, esta... Sí, aquí nos cuenta un poco la historia, ¿no? Que se transforman como en una especie de seres, tío. Bueno, pues la acabamos de pifiar gordísima. Por lo que veo. Es casi como... ¿Veis como cuando... Absorben parece como nuestra energía, algo así. Es como si palideciéramos. Como si... Nos quitaran el color. Nos quitaran... Vida. ¿Por qué tantísimo oxígeno aquí? Pregunto. ¿Por qué tantas pompas? Ah, vale. Hay dos zonas, ¿eh? ¿Hay dos zonas? ¿O solo una? Podría que por aquí había como un paso... Ah, pero no nos permite... Ah, pero no nos permite... No, no, no. Solamente... De broma. No, no nos permite pasar. Vamos a echar un vistazo bien a la zona, ¿eh? Porque... Vale. Porque es bastante fácil perderse cosas aquí, ¿eh? No, no podemos pasar por ahí, nada. Por ahí no podemos pasar. A ver, que tampoco pasa nada, hombre. Quiero decir, si nos dejamos a algo o lo que sea. Sin locuras. Pero bueno. Ya por echar un vistazo... Tampoco perdemos nada. Solamente un poco de tiempo. Bien. Vale, esta zona es muy amplia. Por eso... Por eso tantísimo oxígeno. Porque esta zona es enorme. Y no sé si podremos subir... Sí, podemos subir. Aquí hay... Esto parece el interior de esta estructura. Pero aún así me parece que hay muchísimo oxígeno, tío. Muchísimo. Es que esta zona es... Bueno, tú, lo que puedes bajar aquí, colega. Bueno, lo que puedes bajar aquí. Aquí dentro no hay... Nada. No. Bueno, pues no estaría mal encontrar un poco de oxígeno. Ya os lo digo, ¿eh? Porque puede que nos muramos. Vamos a ver si llegamos a esa. Baja, 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 baja. Ja, sí, yo creo que llegamos bien. Sí, sí. No, realmente tienes bastante tiempo. Tienes bastante, bastante tiempo. Bueno, pues estamos lo más bajo y profundo del todo. Por cierto, ¿qué pulmones tiene este muchacho? Lo que no parece es que haya nada especial. Y eso me entristece. Sí, no parece que haya ninguna entrada ni ninguna... Vamos a subir a coger esta. El control, el control, ya os comento, que responde estupendamente, ¿eh? Es sencillote, porque realmente... ¡Ostras, tío! ¿Un tiburón? What the fuck? ¡Ostras, qué chulo, tío! Es como un... Sí, sí, es un tiburón enorme. ¡Qué bonito, tío! ¡Uf, qué susto me acaba de dar el logro en las profundidades! ¡Has encontrado el tiburón! ¡Qué chulo, tío! ¡Qué chulo! ¡Es precioso! ¿Lo visteis? ¡Qué bonito, tío! Es como... Dios, qué bonito es esto. Joder, qué bonito, tío. Es como... Es como una especie de... Escultura, sí. ¡Qué bonito, tío! Dios, me dio un susto el logro, porque ahora tiene ese sonido tan... Cambiaron el sonido los logros de Xbox. Y tiene un sonido ese... ¡Pam! Y Dios, a veces da unos sustos del copón. Bueno, pues no creo que haya mucho más. Parece que era un secreto. Eso no es un secreto. Es más que obvio. El tiburón. Bueno, pues nada. Yo creo que toca subir. Arriba. 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 ¿Qué tal un poco de oxígeno? No estaría mal. La verdad. A que me muero ahora por hacer aquí el tonto, tío. ¿Y si subimos qué? Sube. 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 Mira. Ahí hay oxígeno. Yo creo que llegamos bien. Realmente te da tiempo de sobra, ¿eh? Lo que pasa es... Bueno... No, no, no. Ostras, qué mala suerte, tío. Dios. Si primero hablo. Es que yo pensé que tenía que... Que esa especie de... Veis que la pantalla se va como cerrando. Yo pensé que se cerraría por completo, pero no. Pues quedamos a un... Vamos, a 10 centímetros nos quedamos. Vale, no pasa nada. Bueno, a la parte... Esta parte ya está vista completamente. Ya veis que morir aquí no tiene ninguna... Quiero decir... El morir da igual. Es que da igual completamente. Da igual. No tiene ningún tipo de importancia. Muere si ya está y vuelve a desaparecer y... Da igual. Eso es... Es lo de menos. Es lo de menos completamente. No tiene... Realmente no tiene ningún tipo de importancia el... El morir... En este juego. La cámara hay veces que cuando estás cercando a algún tipo de estructura... Se pega demasiado a ti, tío. Ahí está. Eh... ¿Me dijiste? Está lleno de esos seres. ¿Sí? Es impresionante, tío. Qué bonito. Me dijisteis... Puedo que esté metiendo la pata. Que seguramente. Pero... Me comentasteis algunos que el... El zorro... Tenía nombre. Y no voy a decirlo porque creo que... Lo diría mal. Porque ahora mismo no lo recuerdo. Entonces me voy a callar. Pero si... Dura el juego más. En el próximo capítulo os lo... Os lo diré. Y por supuesto este juego lo voy a rejugar sí o sí, tío. Vamos. Vamos. Sí o sí. Para encontrar todos los secretitos, tío. Este es de esos juegos que a mí personalmente... Mira que a mí tampoco es que me... Lo sabéis. Me conocéis. El tema de... Si encuentro algunos secretos. Me gusta encontrar secretos y me gusta... Mirad, aquí tenemos una... Una de estas cerraduras. Me gusta hacer secundarias y me gusta... Pero bueno. Sin volverme loco. Pero este juego me apetece, tío. Vale, recuerdo... ¿Recordáis aquella zona secreta que encontramos en la primera parte? Que era como una especie de tumba. Donde había esas flores rojas. Y ahora veíamos a... Lo que era nuestro protagonista. El principito. Que guarda bastante relación. Al parecer. Con el principito. Por lo que estamos viendo. Bueno. Entre comillas. Pero veíamos al rey llorar. Puede que ahí estuviera cerrada su madre. Por decir, eh. Vamos. Y esto creo que lo comentó uno de vosotros en... Comentarios. En la caja de comentarios. Pero decía el... El... Creo que era un chico el que lo comentaba. O bueno. Tenía nick de chico. Que decía que si podía ser su padre. Me encanta romper jarrones, tío. Me encanta, tío. Vale. Este... Nosotras. Eso para mí que va a ser un logro, tío. El de... Eso tiene la pinta de logro que tira para atrás. Estos no podemos... Este juego es pura magia, tío. Pero eso es... Esa es la palabra. Pura magia, tío. Has roto muchos jarrones. Que sí. Que ya te escucho. Además de echar un vistazo, hombre. Solamente estoy mirando. Un segundo. Ya te oí la primera vez. Ya sé que estás ahí y que tengo que ir por ahí. Ya lo sé. Voy a acercarme a ti para que dejes de tocar la moral. ¿Vale? Hala, venga. Muévete. Te hice todo el lío, ¿eh? Ahora mismo, ¿eh? Te hice todo el lío, ¿eh? Pensabas que ibas a ir, ¿eh? Y que iba a ir. Y no. Te la lié, tía. Tía. Porque al parecer es una zorrita. Me parece. Has vuelto. ¿No puedo subir arriba? Sí, creo que está allí arriba. Me suena por ahí. Porque subir abajo es complicado, ¿no? Hay muchos que os hace gracia eso de... Jaja XD. Ha dicho... Subir arriba. Lo que pasa es que tenéis que entender que, por ejemplo, aquí en Asturias es algo que se dice mucho. Sé que es obvio que subir se sube y bajar es hacia abajo. No se sube hacia abajo. Pero que tenéis que entender que es algo... Una expresión que se dice aquí y a mí me sale. Vale, pero hay muchos que os parecís mucho el culo. Muy, muy duro con el tema. Vale, ahí se puede subir. ¡Qué guay, eh! Perfecto. A ver si me entendéis. Oye, yo... Si lo pasáis bien, os reís y tal, mejor... Vamos, encantadísimo. Ya os digo que... Vale... Que para mí no hay cosa mejor que que paséis un buen rato y os riáis. ¿Por qué está esto aquí...? No lo entiendo, tío. ¿Por qué se puede subir aquí si no vas a ningún lado? No, es que no vas a ningún lado, tío. Ah, sí. Vale. Es que no sé por qué no lo hacía, tío. El movimiento, ¿sabéis? El desplazamiento lateral, tío. No lo hacía, no sé por qué. ¿Arriba? Sí. No me permite... ¿Y a dónde más? Vale. Que ya estoy aquí, hombre. Ya estoy aquí. Ya lo ves. Ya estoy aquí. Vale. Noche. Y eso quiere decir que... Esa esfera repele a esos seres, ¿no? Ah, un segundo. ¿Recordáis en la zona de la playa? Oye, pues era algo que decía yo. Esto parece como una especie de robot. Pues ahí lo tenéis, tío. Parece como algún tipo de... Sí, de máquina o robot. Realmente parece como una especie de esfera. Y es que lo vimos una en la playa. Que estaba como... Bueno, sí. Como si hubiera pasado muchísimo tiempo... Abandonada en la costa. Aquí no podemos acceder. Era un poco pesada, hija mía. De verdad, ¿eh? Es un poco pesadita. Vale. ¿Y? Entiendo. Vale. Entiendo. Hay que hacerlo aquí. Eso. Oh, Dios. Qué bonito, tío. Nos la acaba de liar un poco ahora, ¿eh? Y ella pasó, ¿sabéis? Tal cual. Y nos dejó aquí de solanas. Dios, que se me fría el café, por favor. Vale. Pues esta... Esta esfera nos libera... Estupendo. Y nos permite entrar. Sí. Amigo. Eso que me dice... Que tengo que pasar... Ah, no. Hay otra aquí. Bien, 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 bien. Vale. Estupendo. Pensé que... Pensé que tendría que pasar una o algo así, pero no. ¿Puede que sea algún tipo de puzzle? Hombre, el primer paso parece coger una de estas esferas y ponerla en... Ahí en medio. Esto parece que va a dar energía. Vale. Y que se activa. Se activa eso. Bien. Y esto... Aquí hay una pinta de que hay detrás. Hay algo... Pero... Pero... Muy loco. Vale, sí, sí. Estamos en medio. Esto no abre nada. Voy a poner un poco más atrás. Vale. Vale, esto tiene pinta de algo, tío. Pero no sé qué... Eso tiene pinta de que se abre, tío. Pero cómo... No lo sé, tío. Es que tiene una pinta... Bueno, a lo mejor no se abre, pero... Tiene pinta de que se abre. Vale. Tiene mucha pinta de que se abre, tío. Esto no podemos empujarlo o hacer algo, ¿verdad? No. Cogernos. Esas son unas puertas doradas. Es que me parece muy extraño todo esto, tío. Que esto se active ahí... ¿Sabéis? Me parece súper raro, tío. Y que no... Además, aquella figura... Que imita como a esa... No sé. Vale. Puede que... No sé. Es que esta parte, tío... Hay algún secretillo aquí, tío. Es que... Me fastidia dejarla atrás, tío. Pero no parece que podamos hacer mucho más. Esta luna... Esa luna... Bueno, nada. Tampoco nos vamos a agobiar. Da igual. Si hay algún secreto aquí, pues ya los conseguiré yo. Porque lo he dicho. Porque quiero rejugar el juego. O sea que no hay... No hay problema. Vale. Me da un poco de rabia dejarlo ahí. O lo sé. Quién sabe. Es que esto tiene pinta de que nos va a sacar de zona completamente. ¿Sabéis? O a lo mejor no. Sí, tiene toda la pinta. Vale. Eso parece... Restos de esas máquinas. ¿Puede que podamos dar energía a alguna de ellas? Es como si pudiéramos... Ah, amigo. Puede que sea cerca de... Justamente. Qué chulo, por favor. Coge. Diría que es esta, por supuesto. Vale. Vale, parece que se dirige a la zona donde pensábamos que había algo. ¿Visteis ese tatuaje como de escamas o peces? Que tiene en el brazo, tío. No me digáis que no es una gozada, tío. Es maravilloso, tío. ¿Habrá alguna cosilla por aquí? Por aquí no puedo pasar. Por aquí tampoco. Por aquí tampoco. Aquí no puedo cogerme. Está muy alto. No, no parece que... Lo que sí podemos hacer es intentar coger otra. ¿Por aquí? Sí, por aquí puedo pasar. Me gustaría intentar coger otra. Vamos, dadme el gustazo, por favor. Vamos a intentar... Vamos a intentar... ¿Qué ocurre si das energía varias? Por ejemplo, esta. Todas. Vale, esa parece que se mueve un pelín. Pero no parece... Si lo haces muchas veces no les pasa nada, ¿no? No. Vale. Esta, por ejemplo... Esta tiene pinta de que se mueve. Es que... Las que tienen las patas... En buen estado... Se mueven, tío. ¿Sabéis? Porque... Es que se ven, además. Las que parece que se van a mover un pelín o no. Esa, por ejemplo... Se movió. Para apartarse. Esta. Esta se movió. Y esta va a moverse también. Exacto. Son todas las que tienen patas, tío. No parece que haya mucho más aquí. Me está esperando esta ahí. Vamos a coger una... La última, ¿vale? Quiero probar ahí cerca de la puerta. ¿Qué ocurre si haces eso cerca de la puerta? ¿Ocurre algo? Creo que se podía lanzar. Sí, pero bueno, tú... Bueno, 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 bueno. Tranquilidad. Tranquilidad. No creo que podamos subirla ahí, ¿verdad? No, no, que va. No nos permite, tío. ¿Dónde está la bola? Aquí. Pues vamos a hacerla estallar. Aquí. No pasa nada. Vale. Vale, pues nada. Aquí ya nada. Dimos energía unas cuantas. Venga, te sigo, te sigo, te sigo, te sigo, te sigo. Vámonos. Qué grande, con ese mechón. Con ese mechón de hierba, eh. En la cabeza, tío. Vale, algo va... Te lo he dicho. ¿Qué nos está diciendo? Nos dice que vayamos por ahí. Y se apaga. Nos pasó como cierta información, ¿sabéis? Como... Algún tipo como de resolución, de puzzle o algo así, ¿sabéis? Pensé que iba a haber algo más interesante con él aquí. En el sentido de que podremos interactuar, a lo mejor manejarlo y poder hacer algo. ¿Y esto qué, tío? No sé. Bueno. Pues no, no parece que podamos hacer mucho más. Lo que estaba claro es que teníamos que continuar por esta zona, sin lugar a dudas, vamos. Estaba más que claro. Ese paso hacia esta zona era, vamos, más que evidente. Zona muy misteriosa esta, eh. Uf, agua. Si nos lanzamos, seguramente muramos. Seguir el camino es seguir el camino. No tirarse al agua, ¿sabéis? Vale, aquí hay más seres, ¿eh? Sí, ahora... Oye, qué mala leche, ¿eh? Qué mala leche tienen. ¿Por qué? Si antes eran colegas. Bueno, antes se morían de miedo. Vale, hacemos la 12-13, amigo. Bien. Vale, supongo exacto. Si cogemos esto... No creo que haya problema y podamos... Echarnos de aquí, ¿verdad? Por aquí. Uf, bien. Estupendo. Los eliminamos, tal cual. Hay unos cuantos por ahí. Me gustaría... ¿Qué demonios? Eliminarlos a todos. Puede que sea... Vale. Simplemente por echar algo buistazo, ¿sabéis? Hay otro ahí. No vamos a poder subir por esta zona. A este vamos a tener que esquivarlo de nuevo. Sí. Vamos a eliminar a este. Ah, es que son temporales. Vale, 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 vale. Desaparecen de forma temporal. No de forma definitiva. Entiendo. Es de forma temporal. Bueno, pues nada. Vamos a dirigirnos a la puerta. Estupendo. Vamos a coger otra aquí. Que nos quedábamos al pie. El problema, claro, es que no podemos subir con ella. Vale. Vale, aquí más. Vamos, 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 vamos. No sé si nos da tiempo a cogerla. Ah, sí. Estupendo. Coge otro por si acaso. Sí. Y... Este puede que podamos activarlo de alguna manera. Sí, pero solo... Sí, lo mismo, solo es temporal. Vale. Va a haber... Va a haber... Exacto, va a aparecer esta otra vez. Vaya, 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 vaya. Vamos a cogerla. Vamos a tener que volver a coger otra. Porque ahora van a aparecer aquellos. Ahí están. Bien. Arriba. Por aquí. Mmm. Y ahora... Corre por aquí. Vale, se lo hacemos por aquí. Estupendo. Lo que pasa es que aquí no parece... Ah, mira, hay una aquí Me callo, me callo, me callo ¿Y esta zona? Parece que estamos pasando por encima Uf, ¿cómo está el patio aquí? Compis Venga, va, por aquí Mientras tengamos una de estas... No pasa nada tampoco Vale, este creo que está un poco... Tiene un poco batería Vamos a ver que... Vale, pero bueno, no podemos aquí Eh, ahí arriba Ahí arriba hay tema del que quema Allá arriba hay tema del que quema ¿Cómo podría...? Tal vez pasando por aquí No parece... Bueno, 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 bueno Tiene que haber alguna forma que me permita subir ahí O me encantaría que hubiera una forma que pudiera subir ahí Pero parece que... Vale, a ver Tengo que tirar aquí una Y correr como si no hubiera mañana Vamos a intentarlo No creo que lo consiga Arriba Arriba El problema es que sí lo co... Uf, como... ¿Se mueven? Sí que se mueven Sí, 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 sí Encima no es que se muevan Es que... Vale, tengo que... Tengo que coger eso, tío Vale, aquí parece que hay un poco más de luz Tengo que coger eso, tío Quiero coger eso Pero no sé cómo voy a poder cogerlo Vamos a volver a intentarlo ¿Qué os parece? ¿Lo intentamos? Claro, hombre, hay que intentarlo